¡Muchas felicidades mío! ¡Muchas felicidades! ¡Que el Señor te bendiga mi amor! ¡Que te siga bendiciendo más y mucho más para que siga cumpliendo tu meta mi amor! El joven lanzador de las grandes ligas Sisto Sánchez a la fecha aún se encuentra catalogado como el principal prospecto de la organización de los Marlins de Miami y más luego de la temporada del 2020 en la que tuvo una participación de 39 entradas repartidas en 7 juegos de los cuales ganó 3 y perdió 2 de ellos como abridor dejando una efectividad de 3.46 y dando algunos reflejos del potencial con el que cuenta el joven dominicano Pues en los últimos días el nombre del lanzador ha estado mencionándose en el norte de la ciudad de Chicago como una futura pieza del conjunto que se encuentra en reconstrucción luego que cambiaron a piezas importantes y emblemáticas del equipo antes de la fecha límite del 2021 como lo son Javier Baez, Anthony Rizzo y Chris Bryan Pues las contantes menciones del nombre de Sisto Sánchez se deben a que según el insider de los Marlins de Miami, Craig Mitch la organización está cansada de las continuas lesiones y retrasos en la recuperación de Sánchez Definitivamente puedes identificar cuando una organización está extremadamente amargada con un jugador y este es ese jugador, colgó Mitch refiriéndose al dominicano Recordemos que durante la temporada pasada Sánchez sufrió un desgarre en su brazo de lanzar y el equipo esperaba tenerlo listo para lo que era el inicio de esta temporada antes de que ocurriera el paro laboral Pero según el periodista John Heyman de MLB Network, el avance físico del derecho está tomando un poco más de lo que se tenía planificado después de haberse sometido a lo que era esa cirugía el pasado mes de julio Algo que le da un poco más de peso a lo también escrito por el periodista Craig Mitch Pero de Chico poder llegar a negociaciones con los Marlins tendría que ser paciente con la salud del joven lanzador ya que estarían adquiriendo un pelotero de nivel que estaría bajo su control hasta el año 2028 y que podría aportarle profundidad a su rotación de abridores en varias campañas Cabe destacar que en su temporada del 2020 vio opción en los playoff en dos oportunidades siendo una de ellas justamente contra los Cubs de Chicago a quienes les lanzó 5 entradas en blanco pero salió sin decisión Logrando establecer en su paso por las menores con los Philly una asombrosa efectividad de 2.58 en un total de 335 entradas lanzadas ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Martín Moreta y esto fue Infantry Sport ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!